¿Está en peligro la seguridad de Bukele? Con lo que ha ocurrido en El Salvador, la triste pérdida de los agentes de la PNC, el comisionado Mauricio Arriaza Chicas y el joven periodista David Cruz, el presidente Nayib Bukele dejó en claro que se investigará y se llegará hasta las últimas instancias. Bienvenidos a Alfa Producciones. Si te gustaría saber más de esta información te invito a que te quedes viendo. Pero antes, dale me gusta y suscríbete activando las notificaciones para no perderte de ninguna noticia. ¿Arremeten en contra de la seguridad del mandatario Nayib Bukele? Como ya la mayoría sabrá, El Salvador está de luto. El helicóptero en el que se trasladaba al director de la PNC y más tripulantes cayó, un total de nueve personas perdieron la vida en el trágico accidente aéreo ocurrido el domingo en la Unión, entre ellos, el director de la PNC, Comisionado General Mauricio Arriaza Chicas. Luego del reporte de la caída del helicóptero en el que se trasladaba el director general de la PNC, Comisionado General Mauricio Arriaza Chicas y otros tripulantes, las autoridades lograron dar con el paradero de la aeronave. El helicóptero U-1H de la Fuerza Aérea de El Salvador cayó el domingo de 8 de septiembre por la noche, según informó la Fuerza Armada a través de su cuenta oficial de la Red X, antes Twitter. Los primeros identificados fueron Arriaza Chicas, el periodista y jefe de comunicaciones del Gabinete de Seguridad, David Cruz, el subdirector de la PNC, Douglas Omar García Funes, el cabo de la Unidad Táctica Especializada Policial, Abel Antonio Arevalo, el subdirector de Investigaciones de la PNC, Rómulo Pompilio Romero Torres, el teniente de la Fuerza Armada, Jonathan Alexander Raimundo Morán, el teniente de la Fuerza Armada, Gerson Ricardo Batres Lucero y el teniente de la Fuerza Armada, Alexis Alberto Quijano López. También entre las víctimas se encontraba el exdirector de la cooperativa de ahorro y crédito Santa Victoria, COSABI, Manuel Coto Barrientos, quien estaba acusado de estar involucrado en un desfalco de 35 millones de dólares y por quien se estaba realizando el traslado luego de que él fuera capturado en el sur de Honduras. Muchos países vecinos como Honduras se han solidarizado con El Salvador y la triste tragedia que está atravesando. Hay personas que fueron testigos y vieron cómo caía el avión y lo describen como un accidente, pero hay mucho que analizar. El mismo presidente Nayib Bukele ha puesto en su cuenta de Twitter en duda lo del accidente. Lo ocurrido no puede quedar como un simple accidente, ahí pueden ver que escribió la palabra accidente entre comillas, debe ser investigado a fondo y hasta las últimas consecuencias. Solicitaremos ayuda internacional. Finalizó el presidente. Esto nos dejó la duda de qué, si realmente fue un accidente lo que ha ocurrido, y hay muchas teorías al respecto. Pero aquí no podemos asegurar nada, simplemente estaremos viendo un poco de lo que ha salido en las redes sociales en las últimas horas luego del trágico suceso. Antes que nada, por respeto a los que se fueron de esta vida terrenal, a sus familiares y a los salvadoreños que sin duda sufrieron una pérdida irreparable. Además, aún no sabemos cuál será el resultado de la investigación. Algunas de las teorías de los accidentes que se tienen fueron las declaraciones de los pobladores de la Unión, en donde ocurrió la caída del helicóptero. Les dejaré a continuación algunos de los videos que se ha visto en las redes sociales. Coménteme, ¿usted escuchó cuando el helicóptero venía pasando? Sí, en la tardecita, como a las ocho, se sentía que venía bien bajo, como que bajaba y subía. Ve que el hijo mío me dice, tiene siete años, mire papá, el helicóptero va bien bajito, bajito, me dice. Y yo, quizás así es, pero como estaba cayendo bastante agua, algo haber pasado. Pero sí, venía abajo, abajo. ¿Y ellos oyeron ustedes cuando se escuchó? Ya cuando se escuchó, ya sí. Pero yo digo que ese muchacho que venía ahí, luchó para no caer en este cantón. Yo creo que eso haber pasado. ¿Se venía demasiado bajo? Venía demasiado bajo. Él se buscaba levantar, pero no levantaba. Mejor bajaba más. Quizás mucho peso, quizás puede haber sido. No sé qué pasaría, pero lo que estoy seguro que ese muchacho luchó, ese piloto, luchó para no caer en este cantón. Porque se había caído en una casa, imagínense. Porque de las casas a esa distancia, porque es cerro, pero está cerca. ¿Primera vez que pasa algo así aquí en este lugar? Aquí sí. Solo tenemos allá San José de la Fuente cuando fue la... que le han hecho un monumento a un helicóptero, que fue cuando fue la guerra. ¿De la guerra? De la guerra. ¿Pero es aquí primera vez que sucede algo así? Primera vez que sucede una cosa así. ¿Y lamentable la tragedia? No, bien lamentable. ¿Cómo le puedo decir? Nadie quisiera que pasaran estas cosas. ¿Y qué tal usted escuchó cuando cayó la aeronave? Es que nosotros estábamos acá y cuando venía el helicóptero bajito ahí a mí me extrañó porque esta no es ruta de aviones, pues. ¿Verdad? Ahí ese tapón, ese cerro y aquí jamás se había metido un helicóptero. Yo le miré venir bajito ahí y me salí corriendo con la lámpara que tenía en la mano y les hice señas. Que se levantara, que se elevaba, venían muy bajitos. Pero no, no, no me entendieron, pues. ¿Y usted qué hora de la noche fue? Como a las 7 aproximadamente. Pues yo solamente les hice señas, no les pude gritar porque venían despacito y de ahí se pasaron por encima en la casa y ligerito estaba el golpe ahí. Ligerito, ligerito. Estaba el gran estruendo, ¿verdad? Nosotros inmediatamente nosotros nos fuimos con cuatro personas más que venían dos que también vieron lo mismo y con mi esposa nos fuimos a buscarlos, pero no pudimos subir el cerro. Estaban encima, mira dónde está llave. Entonces no, ya nosotros no pudimos hacer nada, sino que lo que hicimos fue venirnos de regreso, ¿verdad? Porque no podíamos hacer nada. ¿Verdad? ¿Y en contra no había que ir echando uno? Nada, nada. Incluso yo, yo les puse la lámpara a mi hija y ellos sacaron una lamparita y me la pusieron a mí también. Así venían despacito, pero venían bien bajos. Bien bajitos de altura. Yo les hice seña con la lámpara que tengo yo que tiene intermitente y les hacía seña que se jugaran para arriba, pero no me entendieron. Por su parte, el diputado de la Unión William Soriano también trató de recrear o ver más o menos como pudo haber pasado. Aquí también se los voy a dejar un poco del video. Vean, para que ustedes conozcan el terreno. O sea, no es un terreno bajo que digamos. Ellos venían de aquí, ¿ve? Se los voy a recrear. Despegan del amatillo y avanzan por este claro. Pasan pasajina, todavía la gente dice que escuchó. Y posteriormente se estrellan. No sé si fue en este o en uno de estos. Así como hay personas que creen que realmente fue un accidente, también hay personas que hablan de las teorías conspirativas y dicen que el accidente pudo haber sido provocado. El presidente Nayib Bukele mismo lo dijo, en su cuenta de X, que esto no podía quedar como un accidente y que pediría ayuda internacional para investigar y aclarar este caso. Hace un par de horas, la Embajada de Estados Unidos ha informado a través de su cuenta de X, que enviarán ayuda para la investigación a petición de Bukele. La Embajada de Estados Unidos está apoyando a El Salvador en estos momentos dolorosos. A petición del presidente Nayib Bukele, un equipo de investigadores de accidentes aéreos del gobierno de Estados Unidos llegará al país en los próximos días para apoyar a las autoridades salvadoreñas en la investigación del trágico accidente que cobró la vida, del director de la PNC, comisionado general Arriaza Chicas, y sus acompañantes. Decía el comunicado, al cual Nayib Bukele les agradeció. Esto resulta ser preocupante, ya que tal vez ellos manejan una información que nosotros desconocemos, recordando que las personas que iban en el helicóptero hicieron muchísimo por el país, encerraron a miles de pandilleros y delincuentes, fueron y serán siempre los héroes nacionales. Muchos podríamos interpretar esto como un ataque al presidente Bukele ya que, atentaron en contra de las personas que lo ayudaron para traer la transformación al país, los héroes salvadoreños. Incluso el exgerente de Cozabi, que por fin era arrestado y resulta que antes de ser entregado a las autoridades en El Salvador ocurre el accidente, el caso Cozabi que ha robado 35 millones de dólares y del cual todos querían saber qué ocurrió con ello. Por su parte, Silvio Aquino escribió lo siguiente en su cuenta X, nos tomará tiempo asimilar que hoy podría ser el comienzo de una lucha en un nivel diferente. Si las sospechas resultan ser ciertas, estaríamos ante un atentado contra funcionarios de alto rango en el gabinete de seguridad. Si se confirma que no fue un accidente, los responsables habrán arrebatado a un héroe. Por supuesto que esto no quedará impune. De rodillas solo ante Dios. Entonces nos ponemos a pensar, si esta tragedia ha sido provocada, pues le dieron y fuerte golpe al presidente Bukele, al parecer quieren hacer algo por el simple hecho de que han combatido la criminalidad en el país. Lo único que queda ahora es esperar las investigaciones y tal como lo dijo el mandatario salvadoreño, que se lleguen hasta las últimas consecuencias. Gracias. 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 Gracias.